... Partieron. En el primer lugar por el lado interior, Príncipe Osumán. Lo sigue por el centro Remember Modern. Por fuera avanza Indian Thunder. Por el centro Secretan, el más adicto Ragazo de Oro. Al segundo lugar va acortando distancia. Y al primero Ragazo de Oro. Por el centro, El Lelo avanza al segundo lugar. El tercero queda Príncipe Osumán girando la curva. El cuarto Secretan, el quinto lugar Indian Thunder. En el sexto Remember Modern, el séptimo Pinta de Blue. El octavo para Amen. También en el noveno lugar a Sorete. El décimo para Oil Magnate. Al décimo lugar Sosimil con el último Oil Magnate. Entrando a tierra derecha Príncipe Osumán en la delantera. Lo sigue Ragazo de Oro. El tercero Secretan, el cuarto Lelo. Quinto lugar Indian Thunder. Sexto Remember Modern. Séptimo Sorete. Van a enfrentar los últimos 200 por fuera. Ragazo de Oro en una línea con Secretan y con Príncipe Osumán. El cuarto Lelo. Quinto Indian Thunder. Van a enfrentar los 100 metros finales. Ragazo de Oro en el primer lugar. Lo sigue Príncipe Osumán. El tercero Secretan y con el cuarto Sorete. Quinto Indian Thunder. Ragazo de Oro con ventajas. Esa estrecha legada con Secretan y con el tercero Príncipe Osumán. Cuarto Sorete. El quinto Indian Thunder. El sexto para el Lelo. Séptimo lugar. Chochimilco. Cuatro últimos. Pinta de Blue. Remember Mother. Oil Magnate. Amén.